En el transcurso de esta semana, la institución educativa, técnico, agropecuario y en salud de Sonzón fue víctima de los ladrones. De las instalaciones de este plantel educativo fueron sustraídos dos televisores, un computador portátil, un equipo de sonido y dinero en efectivo. Cuando yo llegué al salón, la situación que se presentó es que la puerta estaba acuñada por dentro con dos sillas. La puerta estaba con seguro, yo le quité el seguro, empujé la puerta y cayeron las sillas y cuando ya ingresamos al salón nos dimos cuenta que faltaban un vidrio y dos celosías y el televisor y el equipo de sonido nos encontraban. Cuando abrí el salón, la puerta de la cerradura estaba completamente normal como diariamente la encuentro. Ya al entrar encontré que faltaba el televisor que teníamos como dotación, como herramienta de trabajo, el computador personal no estaba, algún dinero que teníamos porque soy la encargada del proyecto de reciclaje de la institución. Habían abierto la cartera donde estaba, los recibos, todo lo abrieron, los cajones del escritorio, buscaron la estantería donde tenemos los libros. En el momento en que entré pues no me percaté por dónde había sido el robo, pero ya cuando vine con otras personas encontramos que habían corrido una silla, un escritorio de acá del salón, lo corrieron hacia la ventana, quitaron tres celosías y por ahí suponemos porque la puerta no estaba violentada, que por ahí sacaron las cosas que se hurtaron, no quebraron ningún vidrio, las quitaron con cuidado. Unos documentos que tenía para trabajar aquí con los estudiantes también los regalaron en la parte de atrás. Suponemos que todo eso pasó por la parte de atrás de la institución. Una vez se percataron del hecho, las directivas de esta institución educativa lo notificaron a las autoridades locales con el fin de adelantar las investigaciones que den con él o los responsables. Yo inmediatamente me dirigí donde el rector a plantearle la situación y a informarle y la verdad que es un hecho muy lamentable porque es un recurso muy importante para nosotros en el desempeño de nuestras labores pedagógicas y didácticas y pues todos lamentamos mucho el hecho. En ese momento pues le avisaron a la SIGI y a la policía, ya estuvieron aquí, tomaron algunos registros, la misma declaración que estoy haciendo también a ellos y ya se llevaron toda esa información para la investigación. Es una lástima que una institución que está prestando un servicio educativo, que tiene todos esos recursos porque queremos que el servicio sea mejor, de mayor calidad, que son recursos que se utilizan diariamente, que son nuestras herramientas de trabajo y que se nos las hayan llevado. No hay sentido de pertenencia, son personas conocedoras porque la manera como entraron y lo que buscaron fue cosas muy específicas y muy precisas. Es gente muy conocedora, entonces es lamentable que la misma gente de la comunidad no esté haciendo esto. Lo que más preocupa a la comunidad educativa es que ya son varias las instituciones víctimas de hurto en lo que va corrido del año, entre las que se encuentra el técnico industrial y el hogar infantil Puente Clara.